La etapa 20 del Tour de Francia de 2015 terminaría en uno de los lugares más épicos del ciclismo mundial, el Alpe d'Huez, una serpiente con duras curvas capaces de romper a los más fuertes escaladores. El primero en llevarse la victoria en este mítico puerto fue Fausto Coppi en 1952, y el único latinoamericano en llevarse la victoria ha sido Lucho Herrera. El contexto se presentaba con un Christopher Froon amañado en la camiseta amarilla. Ya es la última semana y lleva más de 10 días sin soltarla. Es la última oportunidad que tienen los líderes de equipo para dejarlo sin el sueño de la competencia gala. Nairo Quintana es el más cercano al británico. Un poco más de dos minutos lo separan. El joven colombiano ha sido en las dos últimas vueltas el que más se ha acercado a Christopher. El de Boyacá ha sido la piedra en el zapato con la que Chris Froon ha tenido que lidiar. Se aproxima una etapa brutal. La organización ha dejado el picante para el plato final. Movistar ha planteado una estrategia importante para atacar a Christopher Froon. No solo se ha basado en las características innatas del escalador de Nairo Quintana. También ha guardado unas cartas importantes como Alejandro Valverde y Wiener Anacona. El equipo español espera la flaqueza del británico, que parece que no existiera, parecía no romperse. Froon es de otro planeta, se asemeja a una roca impenetrable difícil de roer. La experiencia del británico le ha dado el plus para estar vestido de amarillo, pero hoy hay que intentarlo o morir, a quemar las naves y no ver para atrás. Nairo debe sacarle a Froon más de 2 minutos y 37 segundos, una gran locura. En el anterior puerto los del Movistar lo han intentado. Valverde y Nairo trataron de reventar al Sky, pero la destreza y fortaleza de Froon salió a la vista para lograr alcanzarlos. Ahora se enfrentaban al Alp Dues, la última oportunidad aparecía. Wiener Anacona se escapaba al inicio del puerto. Era la oportunidad de tener un puente adelante. Mientras tanto los gregarios del Sky manejaban al pelotón de los favoritos, querían tener a su líder cobijado, protegido. Las piernas de Nairo Quintana comenzaban a dar sus primeros síntomas de fortaleza. El colombiano comenzaba a atacar al inicio del puerto. Quería sacudir el pelotón y ablandarlo. El Sky con sus grandes gregarios, incluido Richie Porte, logran controlarlo. Estas son las primeras luces de la astucia del Movistar. A Nairo hoy no le queda más que atacar y atacar. Quien quiere dañar nuevamente la paz es Valverde, quien a falta de nueve kilómetros ataca. Otra táctica puesta en la mesa del equipo español. Comienza a dibujarse la estrategia, aunque ya se torna más difícil. Son pocos kilómetros para arrebatar tanto tiempo. Los demás protagonistas sufren. Nibali con un pinchazo y Contador va con lo último. El pistolero ya no tiene cartuchos que disparar. Tal vez no fue una buena decisión haber corrido el giro. La batalla por el podio solo está entre el Movistar y el Sky. Ya con dos fichas adelante, Nairo ataca a los tres del Sky, donde los dos gregarios aguantan el golpe, pero Froon y Contador no lo hacen. Los soldados de Froon se resignan a la persecución de Quintana. Su líder no puede seguirles la rueda. Ahora Nairo comienza a recortar segundos y a poner el juego a su modo. Alcanza Valverde su primer puente, que en cualquier momento puede quebrar. Pero Nairo sabe que adelante lo espera alguien de su tierra, Winner Anacona. Froon mantiene su ritmo, siempre lo ha hecho. Mientras tanto el Movistar comienza a ver la luz. Es hoy o nunca. El español tira con lo que más puede, hasta que el colombiano lo releva. En esta etapa se ha demostrado que el mejor entre los favoritos para la escalada es Nairo. Con esto comienzan los nervios y comienza a sentirse el pesado ambiente para Froon. Adelante la fuga liderada por Pinot. El francés quiere la etapa en su tierra. Movistar hace una semana se había perdido más de un minuto por un error estratégico. Hoy trata de deshacer el resbalón y sacarle la camiseta amarilla a Froon. Valverde acaba con su tanque de gas. El español trata de seguir la rueda del colombiano, pero es imposible. Más adelante la nueva ayuda llega. Winner Anacona rompe el viento para Nairo. Froon atrás aparece sufriendo. Las tres semanas se han llevado sus fuerzas. Ya hasta el último día, el británico no perderá lo hecho ya. Pedalea con el último ímpetu que le queda. La grandeza de la etapa se pinta con los miles de colores del pasillo que los aficionados hacen. Banderas de todos los países se ondean. Es brutal el ambiente. Es un escenario hecho para que se presenten las más hermosas batallas. Ya Winner Anacona no puede más. Ha puesto de su parte en la estrategia. Ahora queda solo Nairo, que ya tiene una ventaja de 50 segundos y 4 kilómetros para descontar los más de dos minutos que tiene contra Froon. Esta es una de las más emocionantes etapas del Tour de Francia. Un error puede dejar a cualquiera fuera de todas las posibilidades. Nairo sube con mucha fortaleza. Su paso de gran escalador rompe muchos segundos. Hoy el colombiano lo está intentando. La inexperiencia de la de juventud no se muestra. Parece más un viejo zorro. El ánimo juvenil va en sus piernas que pedalean con alegría. Su objetivo es cazar a Pinot, que sube como loco. Pero lastimosamente con el paso de los kilómetros se aleja la hazaña. Al colombiano parece que no le va a alcanzar. El fruto de hoy no va a ser el más dulce, pero nunca dejará de pedalear y soñar. Está a 21 segundos de activo a Pinot en la etapa y a más de un minuto del Tour. Froon atrás solo. Parece que la camiseta amarilla hoy seguirá siendo suya. Los inagotables ataques de Nairo parece que no fructificaron como debió ser. Se pensará que es una derrota para él, pero el boyacense no lo cree. Llegar primero que el gran Christopher Froon en el Alpe d'Huez es un buen presentimiento, es una buena lección. Los años pasarán y dejarán esta etapa como un aprendizaje. Dejarán en la historia un hito llamado Nairo Quintana, un joven que quiso y quiere desafiar a los grandes. Hoy se dio el lujo de atacar y atacar al líder del equipo más fuerte del mundo. Se dio el gusto de robarle más de un minuto. Por otra parte Froon es el justo ganador de todo el Tour. Ha sido suya la fiesta francesa. Ha sido el mejor en las tres semanas. Es su premio. Fue un gran día para Nairo y un gran Tour para Froon. Hoy se desafiaron la experiencia y la juventud. Aprender a no desfallecer ha sido la enseñanza de hoy. Ni el uno ni el otro se rindió, no perdieron los cabales. Nairo no dejó de pedalear para encontrarse con la hazaña y Froon no claudicó a puertas de un nuevo Tour. Una historia más que debe ser contada y exaltada, porque de las bielas salen muchos héroes de carne y hueso que reviven nuestros sueños. Gracias por estar aquí. Recuerda darle like al video. Y hoy tenemos una nueva meta. 10.000 likes. Ayúdame a hacer la realidad. En la página de Facebook también te espero. En la descripción está el link. Espero tengas un grandioso pero muy grandioso día. Chao chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.